Hola, en tu divina presencia yo soy Carly Ángel Muriel, angéóloga y vidente. Desde niña tengo el don y mi angelito de la guardia me asiste. Ahora traigo canalizaciones a través de diferentes tarot, como el de Raider, vidas pasadas, María Reina de los ángeles, diosas y angelito de la guardia. Trabajo con el péndulo y me especializo en contratos álmicos, que es como gestionamos nuestras relaciones, especialmente nuestras pasiones y la vida profesional. Lo hago a través de las cartas de Carly Miss, que escribió como un contrato sagrado. También reviso cositas del corazón, sentimientos y la prosperidad de la vida financiera. Como terapeuta angelical, escucho y ayudo a dar luces para gestionar una vida próspera, una vida sana espiritualmente y del corazón. Mi nombre es Carly.